Litsi. Cantante y actriz. 27 octubre, 1982. Mexicana. ¿Quién es Litsi? Litsi Valle Domínguez Valderas mejor conocida únicamente como Litsi es una famosa cantante y actriz quien ha destacado en varias novelas y series como Manual para Galanes, Al otro lado del muro, señora Acero y quien mató a Sara. Litsi nació el 27 de octubre de 1982 en la Ciudad de México y también es muy reconocida por haber sido parte del grupo Jeans aunque solo estuvo un año. Datos personales de Litsi. Nombre completo. Litsi Valle Domínguez Valderas. Mejor conocida. Litsi. Fecha de nacimiento. 27 octubre, 1982. Nacionalidad. Mexicana. Originaria de. Ciudad de México. Signo zodiacal. Escorpio. Ocupación. Cantante y actriz. Talento. Compositora. Ex integrante de. Jeans JNS, 1996 a 1997. Altura. 1.72 centímetros. Peso. 67 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Morena. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Litsi. Inicios en la vida de Litsi. Litsi Valle Domínguez Valderas, mejor conocida como únicamente Litsi en el mundo del espectáculo de la actuación y de la música, nació el 27 de octubre de 1982 en la Ciudad de México. Se considera que los inicios de su carrera artística están en el año de 1995, cuando Patti Sirvent, amiga y compañera de estudios, la convenció de ser integrante de un grupo musical al que posteriormente se le conocería con el nombre de Jeans. Así fue como este grupo estuvo finalmente integrado por Litsi, Patti Sirvent, Angie y Tabata Bisuet. Trayectoria e historia de Litsi. En 1996, el grupo musical Jeans lanzó su primer álbum titulado sencillamente como Jeans, en el que se encontraban las canciones de Pepe, Me Pongo Mis Jeans, y Nueva Generación entre otros temas. Hemos de mencionar que tras el lanzamiento de este disco el grupo musical ganó mucha popularidad y alcanzó un alto número de ventas tanto en México como en Latinoamérica. Sin embargo, el padre de Litsi no estaba de acuerdo en la manera en que manejaba el grupo el padre de Patti Sirvent, un hombre llamado Alejandro Srivent, y fue por este desacuerdo que Litsi finalmente decidió salir del grupo Jeans en el mes de mayo de 1997, noticia que causó mucho impacto entre sus seguidores. Al año siguiente, en 1998, Litsi comenzó su carrera como cantante solista, grabando su primer álbum al que tituló como Transparente, el cual fue producido por Eduardo Posadas. Al poco tiempo, transcurridos apenas seis meses de lanzamiento, el álbum logró una venta que superaba la cantidad de 200.000 discos en México y América Latina, y principalmente la canción conocida con el nombre de No te extraño sería una fuerte competencia en Europa frente a los máximos exponentes del género Eurodance. Y la popularidad de esta canción llegó a tal nivel que incluso se le seleccionó para ser uno de los temas que conformarían el soundtrack de la película llamada Sexo, Pudor y Lágrimas. Tras este éxito, Litsi acrecentó su fama con el lanzamiento del sencillo Quisiera ser mayor, cuya letra nos hablar de las dificultades que tiene un adolescente al enamorarse de alguien de mayor edad. Los compositores de esta canción son Raúl Ornelas y Luis Carlos Monroy, integrantes del grupo musical conocido como Tres de Copas. Tras el éxito del álbum Transparente, llegó allá por el año 1999 el de Más Transparente, entre cuyas canciones resaltan los temas de Yo vivo por ti, Espejismo y No hay palabras. Sería también durante este año de 1999 y hasta el año 2000 cuando Litsi haría su debut como actriz en la telenovela de KDA, Sueños de Juventud, donde dio vida al personaje de Laura Martínez, y gracias a su excelente interpretación estuvo nominada a LS Premios Tinovelas con la categoría de Mejor Debutante del Año, en esa novela compartió créditos con Andrea Torre, Alessandra Rosaldo, Nora Salinas, Patricio Borghetti, Mauricio Barcelata, entre otros. En el año 2001 pudimos verla en la telenovela infantil conocida con el nombre de Carita de Ángel siendo ella misma. En el 2002 tendría un papel protagónico en la telenovela Daniela, dando vida al personaje de Daniela Gamboa, una chica que sueña con convertirse en bailarina. Tenemos conocimiento de que allá por el año 2003, más precisamente en el mes de septiembre, Litsi entró como suplente de Lucero en la obra de teatro conocida con el título de Regina, un musical para una nación despierta, donde por cierto tuvo el papel protagónico. Litsi regresaría al mundo musical en el año 2004, con el lanzamiento del álbum La Rosa, el cual solamente salió a la venta en Estados Unidos, pues la música pertenecía al género grupero, por aquellos tiempos solo conocido en el país vecino. Sería en este mismo año cuando en el mes de junio sería una de las 14 concursantes del reality show conocido como protagonistas de la fama VIP, donde el público la eligió como ganadora. Al año siguiente, en el 2005, Litsi estuvo de nuevo como protagonista en la telenovela Amartya y así, Frijolito, interpretando el personaje de Margarita Lizárraga, una chica humilde que se gana la vida como mariachi, y quien se caracteriza por tener una personalidad perseverante. Sabemos que Litsi interpretó el tema principal de la telenovela, dándole fama a nivel internacional. Posteriormente, en el 2007, Litsi participaría en la cinta cinematográfica conocida con el nombre de Subversión Total. Sería también durante este año cuando aparecería como una concursante de Disco de Oro, programa de televisión de TV Azteca que tuvo como conductor a José Luis Rodríguez, apodado El Puma, al lado de María Guerra. Poco tiempo después, en el año 2009 Litsi aparecería dando vida al personaje de Luz María Mendoza en la telenovela conocida con el nombre de Pecadora. Y para el 2010 fue Julieta Dorelli en Quiereme Tonto. Durante los años 2011 al 2012 apareció como Marisa Luján Villa, La Cenicienta, en la telenovela estadounidense Una Mad en Manhattan. No podemos dejar de lado que sería también durante en el 2012 cuando su nombre figuraría en los premios Tu Mundo como nominada en las categorías de protagonista favorita y Mejor Pareja, junto a Eugenio Siller, gracias a su interpretación en la telenovela norteamericana Una Mad en Manhattan, y Mejor Canción de Telenovela gracias al tema Amor sin final en la telenovela Una Mad en Manhattan. Tampoco podemos olvidarnos que defiguró igualmente como nominada en los premios People en Español con las categorías de Mejor Actriz y Mejor Pareja, también por su trabajo en Una Mad en Manhattan. Sería en el año 2014 cuando Litsi estaría en la serie de televisión conocida con el nombre de Señora Acero con el personaje de Araceli Paniagua González. También apareció en la web telenovela titulada como Secreteando, siendo ella misma en el episodio titulado Hace tiempo que debí contártelo. Durante el 2015 su nombre figuraría en los premios Tu Mundo con las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Pareja, junto a Rodrigo Guirao, ambos reconocimientos gracias a su trabajo en Señora Acero. También fue en este año cuando figuró en el emotivo reencuentro de Jeans, evento al que se le dio el nombre de Deja View, donde su voz volvió a entonar la popular canción de Pepe. Y tras esta presentación, acompañó a sus antiguas compañeras y amigas por una gira alrededor de México. Litsi estuvo en Señora Acero hasta el año 2016. Las noticias que tenemos de su personaje es que Araceli Paniagua es la coprotagonista, y se caracteriza por ser bella, extrovertida, sincera, con una moral muy recta y de buenos sentimientos, quien sueña con encontrar en su vida al Príncipe Azul. Sin embargo tiene un grave problema que es su adicción a las drogas, mientras para el 2017 podríamos verla en Milagros de Navidad un melodrama estadounidense en el que interpretó a Monica Janssen. En el mundo musical Litsi formó parte del álbum 90S Pop Tour y fue parte de la gira reencontrándose con su ex grupo Jeans compartiendo con otras grandes figuras de la música como Fa, Linda Thomas, o V7, entre otros. Al año siguiente, en el 2018, sería Elisa Romero Rosales en Al otro lado del mundo, telenovela norteamericana. No podemos olvidarnos del lanzamiento del segundo volumen del álbum 90S Pop Tour. Posteriormente, en el 2019, apareció en Decisiones, unos ganan, otros pierden, dando vida al personaje de Rocío Espinosa. También en este año daría a conocer el álbum que sería el tercer volumen de 90S Pop Tour. Más tarde dio vida al personaje de Mariana en manual para Galanes. Quien mató a Sara, fue una serie de televisión de drama y suspenso producida por Perro Azul para la plataforma Netflix, estrenada en marzo de 2021 contando desde la primera semana un tremendo éxito que finalmente se convirtió en la serie más vista en todo México en su semana de estreno, por si fuera poco a solo 10 días de su lanzamiento se confirmó una segunda temporada. En la serie Quien mató a Sara. Litsi interpretó a Marifer Fernández Galvez, además compartió créditos con otras grandes estrellas de la actuación como Manolo Cardona, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda, Claudia Ramírez, Alejandro Nones, Eugenio Siller, Ana Lucía Domínguez, Luis Roberto Guzmán, Fátima Molina, Juan Carlos Remolina, Iñaki Godoy, Héctor Jiménez, Jimena Lamadrid, Leo Deluglio, Polo Morín, Andrés Baida, Marco Zapata, El Abelden y Litsi. Novios de Litsi Litsi y Jaime Segura Litsi mantuvo una relación de noviazgo con el director de cámaras Jaime Segura, que duró 6 años. Pero cuando ella se encontraba filmando al otro lado del muro, él estaba en Los Ángeles, y tras 3 meses de separación, la cantante y actriz ha confesado que algo ocurrió con la relación, y para cuando volvieron a estar juntos ya nada era igual. Por esto decidieron dar por terminada la relación, aunque quedaron en buenos términos. Pac de Litsi Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pac de Litsi o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pac de Litsi más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Litsi? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Litsi y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Litsi dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Litsi seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Litsi.